Y se eleva David, y el 1 a 0 para Brasil, a los 2 David Luiz. Marco Suro, Pinilla le pegó, tapó Julio César, le pegó William, se le fue a William, Alexis. Marcelo, el Príncipe, Arangui, golazo. Arriba, acá está Julio César, tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo. ¡Día, gol de Chile! ¡Gol! Ahí está Neymar, le pegó. Cresador, Jara. Brasil, se mete en cuartos de final.